En los barrios bajos de Hong Kong, una terrible japonesa, su nombre era Chilin Canchu, ya estaba mal de la cabeza. Se jugó en un barco y se vino a cantinas en América, se cambió el nombre por Pamela y era todo una sorpresa, ¡sorpresa! Se dice en el barrio que Pamela por dos pesos trae un rico, rico pente, no quita la sábana, lo quita para que le gane el cuete, el cuete. Se dice en el barrio que Pamela por dos pesos trae un rico, rico pente, no quita la sábana, lo quita para que le gane el cuete, el cuete. Pamela Chú Se dice en el barrio que Pamela por dos pesos trae un rico, rico pente, no quita la sábana, lo quita para que le gane el cuete, el cuete. Se dice en el barrio que Pamela por dos pesos trae un rico, rico pente, no quita la sábana, lo quita para que le gane el cuete, el cuete. Pamela Chú 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 Gracias.